y aquí andrea te pregunto o te hago una pregunta que tiene un tono personal las empresas están pensando en otros tipos de familia y te lo pongo en claro soy un padre separado entonces los días que yo tengo a mi hija a cargo muchas veces son jornadas completas necesito la flexibilidad absoluta igual lo mismo le ocurre a las madres separadas o sea hay quienes pueden compartir funciones pero hay quienes simplemente no tienen que no tienen con quién compartir absolutamente necesitan mayor flexibilidad y no veo en el escenario local que se esté pensando en los distintos tipos de familias sino que se parte de una base de una familia nuclear padre madre tradicional perfecta y creo que hay una audiencia que incluso es mayor que esa familia tradicional familia tradicional hay estudios que muestran que es una tajada que ya ni siquiera es este la mayoritaria ni mucho menos si no está lejos de ser la mayoritaria estamos pensando en esta diversidad de tipos de familia a la hora de aplicar políticas en las empresas en el perú yo te diría esto es más en base a mi conversación porque todavía no lo estamos midiendo y justo veía un estudio que sacó datum el año pasado donde se veían los tipos de familia y el primero era la familia padre madre hijos que era el 20% más o menos pero el segundo grupo que era el 18% era familias lideradas por una mujer entonces también hay muchas familias monoparentales pero en este caso eran sobre todo lideradas por una mujer pero efectivamente nosotros lo que hemos visto es no necesariamente se está pensando en estos grupos de familia cuando hacemos diagnósticos y empezamos a hacer en entrevistas focus groups en empresas hay casos donde empieza a salir y ahí lo que ocurre es que el rol de los padres digamos de los abuelos empieza a ser bien importante pero todavía no se está pensando en este grupo necesariamente y ahí por eso por ejemplo guarderías cuando nosotros medimos el año pasado como sabes en adecuales todos los años hacemos el ranking par que mide gratuitamente las condiciones en equidad de género en las empresas nosotros medimos qué tipo de prácticas de flexibilidad tienen y una que siempre es como la más baja es guarderías en este contexto ahorita en pandemia no podríamos tener guarderías pero incluso antes de la pandemia generalmente el porcentaje que lo tenía era no llegaba lo máximo que ha llegado en su momento ha sido el 9% de empresas que tienen algún tipo de guarderías o subvención de guarderías entonces esto es algo que podría ayudar se está pensando en estas familias la realidad es que todavía no no se está pensando en la diversidad de familias que existe incluso cuando vemos cosas como inclusión de comunidad LGBT hay pocas empresas que ya están pensando por ejemplo en parejas del mismo sexo como implementar póliza pero acá no llegamos ni al 20% de empresas este las familias monoparentales requieren prácticas específicas también y creo que puede haber casos específicos como yo sé tu situación entonces te permito ciertas flexibilidades pero todavía no y ahí creo que hay un trabajo por hacer en términos de diagnosticar bien medir hacer censos sobre los tipos de familias que hay en tu empresa esto es algo que puede ayudar para hacer prácticas dirigidas creo que en general cuando abordamos estos temas hay que conocer a nuestra gente ya sea conversando con las personas como hablábamos haciendo diagnósticos haciendo censos para hacer prácticas específicas para ciertos grupos eso es equidad es entender las diferentes realidades y abordarlas voy a volver al tema del desarrollo profesional de la mujer y en pandemia pero antes y si quiero preguntarte sobre el grupo LGTBIQ todavía no sigue siendo como una mala palabra yo siento que hay empresas te lo digo con honestidad que en las que ya empieza a haber una preocupación pero no en público no o sea todavía hay que manejarlo con cuidado oye y si lo decimos de otra manera para que la gente no no se sienta atacada porque por supuesto tienes una audiencia también interna conservadora y sobre la que tienes que trabajar o a veces los propios líderes son personas conservadoras y dicen bueno acepto pero no lo hagas tan público acepto pero busquemos cómo comunicarlo acepto pero hagámoslo en silencio cómo estás viendo tú esa realidad mira sin duda vivimos en una sociedad muy conservadora y con mucho miedo abordar este tema hay detractores pero siempre detractores en muchos temas gente que está que se opone y etcétera creo que ayuda a ver organizaciones que cada vez más promueven esto nosotros lo empezamos a medir hace más o menos dos años o tres no tres años ya y la verdad es de las prácticas que menos se implementa o sea cuando vemos el porcentaje de empresas que tienen pólizas el porcentaje de empresas que tienen beneficios para parejas del mismo sexo es bajísimo entonces si está si hay cierto temor todavía hablar de esto yo creo que él incluso pasa con con los temas de género en general y es que hay mucho temor a hablar de lo que no se conoce porque puede haber gente que reaccione porque hay un temor a tener una posición entonces creo que eso pasa por informarnos bien entender bien el tema pero sin duda entender que nuestros públicos son diversos y por ende hay que atender a ese público diverso sino porque hay gente que se va a empezar a ir que se va a quedar por fuera sobre todo porque hay otras empresas que sí lo están haciendo entonces creo que ahí estoy contigo en el término de que hay todavía mucho temor a abordar el tema hay todavía un gran paso entre quienes empiezan a verlo un poquito y quienes ya abiertamente lo hablan y creo que antes de incluso decir hacia afuera si somos inclusivos hacemos esto si es importante que realmente tema en una radiografía de cómo están las empresas